Comenzamos de nuevo, dame cuenta que no dije nada, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Acá, ya. Nos vamos al inicio. Good morning, everybody. ¿Cómo están, chicos? Vamos a ver las frecuencias, perdón, las adverbios de frecuencia el día de hoy. La clase es adverbio de frecuencia y nos vamos directamente a la explicación. Acá tenemos la definición. El adverbio de frecuencia es la palabra que modifica al verbo, al verbo principal, por supuesto, para decirnos con cuánta frecuencia una acción se está dando y tiene siempre una posición central, o sea, al costadito del verbo, pegadito ahí al del verbo, excepto uno de ellos. Hoy día vamos a ver siete. De los siete que vamos a ver el día de hoy, solo sometimes puede ir en las tres posiciones. El resto tiene que ir al costadito del verbo, sea en posición central. Pero sometimes es diferente. Sometimes puede ir al inicio, o posición central junto al verbo, o posición final después de toda la oración. Cualquiera de las tres posiciones para sometimes. Pero el resto, los otros seis, tienen que ir en posición central, ¿ya? Esto te lo digo porque en el temático viene una pregunta de estas. No te vayas a olvidar, ¿ah? Todos los adverbios de frecuencia, ¿cuál es su posición? Central, al costadito del verbo. ¿Excepto cuál? Excepto sometimes. Sometimes, ¿en qué posición puede ir? ¿Al inicio, al centro o al final? En cualquiera de las tres posiciones. Sometimes, el único. El resto tiene que ser posición central. ¿Está bien? Vamos a ver este, esto de acá. Ahí tenemos, always, usually, often, sometimes, seldom, however y never. ¿Ya? Desde siempre hasta nunca. Y al medio está sometimes, porque sometimes es exactamente la mitad. Profe, pero el hecho de que tenga, que sometimes sea la mitad, para qué sirve, ¿no? Algunos preguntan, ¿para qué sirve? Pues bien, el hecho de que sometimes esté en la mitad, nos sirve para saber que después, hacia abajo, después de sometimes, hacia abajo, esos tres, son adverbios negativos, ¿ya? ¿Y para qué me sirve que sean adverbios negativos? Porque negativiza la oración. Y eso, en otras estructuras, cuando veamos cuarto, quinto, nos vamos a dar cuenta de que cuando una palabra negativiza una oración, o sea, lo convierte en negativo, ya las demás estructuras que vamos a estudiar tienen otro valor, ¿ya? Eso es para el futuro. Para ahorita no. Ahorita no nos sirve mucho, pero estas de aquí son negativas. Seldom, hardly ever y never son negativas porque negativizan a la oración. Y en el futuro nos va a servir muchísimo. Ahorita no, ¿ya? Entonces, always, 100%, mira, siempre, 100%, ahí está, todas las veces. Yo siempre voy a la iglesia, todos los domingos, todas las veces. Nunca me pierdo, ¿ya? Usually, 85%. 85%, ¿cuánto es? A ver, si yo voy 10 veces a la iglesia, el 85% será, pues, más o menos unas 8 veces, ¿no? Más o menos unas 8 veces voy y 2 veces no voy. Eso sería usualmente. ¿Me ven? Usualmente voy a la iglesia. Casi todas las domingos, pero uno que otro domingo no he podido ir, ¿ya? Often, 65%. A menudo, 65%. 65% quiere decir que de 10 veces que voy a la iglesia, 4 no voy. Y 6, más o menos 6 veces voy, ¿no? Más o menos en esa proporción, ¿ya? A menudo, yo a menudo voy a la iglesia. Aquí está la mitad. Sometimes, ahí está. A veces, a veces la mitad. Yo a veces voy a la iglesia. Quiere decir la mitad de veces. De 10 veces, 5 voy y 5 no voy. ¿Ya? Y ahora diré los negativos. Seldom, rara vez, 35%. Quiere decir que de 10 veces, más o menos 3 veces voy. Y 7 veces no voy. Rara vez voy a la iglesia. Luego viene hardly ever. 15%. Prácticamente de 10 veces. Una vez nada más he ido. Y 9 no he ido. Casi nunca voy a la iglesia. Yo casi nunca voy a la iglesia. Y finalmente, nunca. Yo nunca voy a la iglesia. Quiere decir que siempre estoy en mi casa. Ahí me encuentro los domingos. Y no voy para nada a la misa. Porque no soy creyente, pues. ¿Ya? Entonces, ahí ven ustedes. Y miren dónde he puesto el sometimes a veces. Al centro. Las negativas están abajo. Y las positivas están arriba. Esto ahorita no nos sirve. Pero en futuro nos va a servir. En cuarto de secundaria. Especialmente en quinto de secundaria. Nos va a servir de mucho. ¿Ya? Entonces, ahí está. Los negativos. Rara vez. Casi nunca. Nunca. Los afirmativos. Siempre. Usualmente. A menudo. Y el que está al centro es a veces. Por eso que este puede ir en cualquiera de las tres posiciones. ¿Ya? Todo este pantallazo que está acá. Toda esta pantalla que ustedes ven ahorita acá. Se los voy a poner yo de todas maneras en la sección de materiales del Colegio Apo. ¿Está bien? Entonces, always, siempre, usually, often, sometimes, seldom, hardly ever y never son los adverbios de frecuencia para ustedes. Profesor, ¿existen otros adverbios de frecuencia? Por supuesto que sí. ¿Ya? Occasionally. Ocasionalmente. Y este. Y así otras más que ahorita. Eso no se me vienen a la mente. Pero existen otros más. Ya llegan hasta 12 o 13. ¿Ya? Los más comunes. Entonces, ahora nos vamos con la segunda parte. En esta segunda parte tenemos la posición. Habíamos hablado de la posición central. ¿Se acuerdan? Muy bien. La posición de la abriga de frecuencia es central. Excepto sometimes, que puede ir en cualquiera de las tres posiciones. ¿Ya? Nos está repitiendo lo que ya les había recalcado mucho a ustedes. Incluso bien en el temático. ¿No es cierto? Ahora miren ustedes acá. She is sometimes at home. ¿Qué nos dice la regla? La regla nos dice que cuando es el verbo bi, el verbo principal. Miren ustedes acá. Está de color blue. De color azul. Cuando el verbo principal es el verbo bi. Ahí está. ¿Dónde debe ir a la bebe frecuencia? Cuando es posición central. A la diricha. Ahí está. A la diricha. ¿Ya? A la diricha. Muy bien, Carlita Huarcaya. Ella a veces está en casa. Muy bien. Excelente participación de la alumna Carlita Huarcaya. Ella a veces está en casa. Pero lo que yo quiero que ustedes presten atención es cuando es el verbo bi. El adverbio es posición central. Ahorita estamos hablando de posición central. ¿Ya? Cuando está en posición central y es el verbo bi, entonces el adverbio debe ir a la derecha. Miren ustedes. Sometimes a la derecha del azul, del blue. ¿Ya? Ahora vamos a ver uno cuando no es el verbo bi. ¿Ya? Uno cuando no es el verbo bi. Ahí está. El verbo trabajar no es el verbo bi. Porque el verbo bi es ser estar. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando es otro verbo que no es el verbo bi, debe ir a la izquierda. Ahí está. Eso es lo que tienen que acordarse, chicos. Porque cuando ustedes tengan que traducir en la tarea, en el examen, etcétera, no me vayan a poner al revés. ¿Ya? Incluso miren la traducción que hace la alumna Huarcaya. La traducción de la primera dice, ella está a veces en casa. Primero traduce ella, está a veces en casa. Pero, ¿qué tal si el profesor te pone, ella a veces está en casa? Tampoco suena descabellado. Suena bien. Ella a veces está en casa. O sea, primero te pongo sometimes, a veces en español, y después te pongo está. Ella a veces está en casa. Y no te vayas a equivocar. Tú sabes, verbo bi a la derecha, cualquier otro verbo a la izquierda, así como está a colores. Y no solamente está aquí, sino que le he tomado una foto y lo voy a poner en materiales. Para que luego no estés fallando. ¿Ya? ¿Está bien? Ella a veces trabaja aquí. También puedo decir, ella trabaja a veces aquí. En español suena perfecto. Ella trabaja a veces aquí. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Excelente participación de los alumnos. ¿Ah? Y ahí no va a faltar uno del salón que diga, profe, y el verbo bi, ¿cuáles son las conjugaciones del verbo bi? Bueno, lo sabes desde quinto, del quinto grado, cuarto, ¿qué te digo? Desde tercero creo que lo sabes, ¿no? Desde tercero sabes que las conjugaciones son pues del verbo bi, mira. Ahí está. En presente. Is, are, am. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está, etcétera, 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 etcétera. En pasado. Was y were. Yo estaba, yo era, tú estabas, tú eras, ella estaba, ella era, nosotros estábamos, nosotros éramos. Y en el futuro, will be. Ahí está. Presente, pasado y futuro, will be. Will be, estará, será. Tú serás, tú estarás, ¿no? Como Jesús cuando le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso, le dijo al hombre que habló bien de él, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, ¿cuántas son? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis conjugaciones. Tres para el presente, dos para el pasado y una para el futuro. Ahí están las tres conjugaciones, las tres maneras de conjugar en los tres tiempos, presente, pasado y futuro. Del verbo be. ¿Cuántos son? Seis. Seis. Ya. Entonces, cada vez que veas uno de estos, ¿a dónde le vas a poner a la verba de frecuencia? A tu derecha. ¿Está bien? Ahora pasamos. Profe, ¿y cuáles son las otras de lo que ustedes hablan? Pues todas las que no sean las que hemos visto, miren, miren la cantidad. Puedo poner aquí doscientas mil, cien mil, cualquier otra que no sea el verbo be. Enseñar, comprar, speak, hablar, send, enviar, caminar, hacer, quedarse, llamar, comenzar, necesitar, conseguir, viajar, amar, aprender, cantar, cambiar, confiar, engañar, traicionar, nadar, vender, entender, venir, ir. Todos los verbos que tú quieras, menos el verbo be. ¿Está bien? ¿A dónde debe ir? A la izquierda. Con todos estos verbos, a la izquierda. ¿Está bien? Y con el verbo be, con estos, ¿dónde debe ir? A la derecha. ¿Está bien? Sumamente sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos con los famosos ejemplos. Antes ya de terminar, nos vamos con los ejemplos. Miren, ahí tenemos nosotros los ejemplos. Miren, hemos seguido todas las reglas que les hemos dado. Aquí tenemos el verbo be, acá. Voy a poner, a ver, ¿dónde están los lapiceritos para anotar? Acá tengo mi lapicerito, ya listo. Miren ustedes, la primera. La primera es el verbo be. ¿A dónde va? A la izquierda. Ella está siempre quejándose. She's always complaining. Siempre está quejándose. Ahí está, verbo be, a la derecha. Este es el verbo pedir, ask. No es el verbo be, que el verbo be es ser, estar, ¿sí o no? Este es el verbo pedir, a la izquierda. Ahí está. Ella siempre pide plata. She's, she always asks for money. Ella siempre pide plata. ¿Está bien? Ahora, nuevamente tenemos acá el verbo be. Acá tenemos el verbo be. ¿Dónde va la veda de frecuencia? A la derecha. Ahí está. I am never busy for you. Yo nunca estoy ocupado para ti. O quieren traducirlo literalmente, chicos. A ver cómo suena literalmente en español con nunca. Yo estoy nunca ocupado para ti. ¿Está bien dicho así, chicos? ¿Yo estoy nunca ocupado para ti? No. Yo nunca estoy ocupado para ti. ¿Sí o no? ¿Así se traduce, sí o no? ¿Ya? Muy bien. Jara, Almendra, Sandoval, Stephanie, este, Shanique Hernández. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero... ¿Por qué creen ustedes que me estoy demorando? Es porque yo quiero que quede bien claro las posiciones. No tienen nada que ver con el español. Tú tienes que ordenarlo correctamente. ¿Ya? Mira, el verbo ir. ¿Dónde va nunca? A la izquierda. Porque el verbo ir no es el verbo be. Yo nunca voy al colegio solo. I never go to the school alone. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sumamente sencillo, ¿no? Y acá están las tres posiciones de sometimes. Miren. Voy a hacerle un círculo. Ya, miren. Ahí están las tres posiciones de... Ahí están las tres posiciones de sometimes. Al inicio, al centro y al final. En la primera, en esta primera de acá, tenemos al centro. Mira. Verbo be al costadito. Ese se llama posición central. Al costadito del verbo be. You are sometimes worried for nothing. Tú estás a veces preocupado por nada. A veces tú estás preocupado por nada. Tú estás a veces preocupado por nada. En la segunda, tenemos con sometimes. Al inicio. A veces. Pero me olvidé de ponerle la coma. Cuando va al inicio, dice... Siempre tiene que ir con una coma. Siempre. Me olvidé de ponerle la coma ahí. Sometimes you are worried for nothing. A veces estás preocupado por nada. Y ahora sometimes al final de la oración, mira. Al final de la oración ahí. Al final. You are worried for nothing sometimes. Tú estás preocupado por nada a veces. Entonces, ¿cómo se traduce? La primera. Tú estás a veces preocupado por nada. La segunda. A veces tú estás preocupado por nada. La tercera. Tú estás preocupado por nada a veces. ¿Ya? Cualquiera de las tres posiciones está gramaticalmente correcto con la palabra sometimes. Solo con sometimes. El resto, ¿dónde debe ir? En posición central. Sí o sí. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. Shanik y Carlita Huarcaya también muy buenas. Y Jara también participando. Miren ustedes aquí abajo. My parents are hardly ever sick. Mis padres. A ver. ¿Qué dice aquí? Mis padres casi nunca están enfermos. Perfecto. Punto para Jarita Almendra. Muy bien. Y en el de abajo tenemos con el verbo llamar. Por eso que el hardly ever está a la izquierda. ¿Sí o no? Mis padres casi nunca están enfermos. Stephanie Sandoval. Ya estamos en la siguiente. La siguiente, Stephanie. La siguiente, ¿qué dice? My parents hardly ever call me. Acá. No, Harley Everett es casi nunca. Casi nunca. Muy bien. Casi nunca. Perfecto. Lucas. Lucas. No puede ser. Lucas. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Mis padres casi nunca me llaman. Muy bien. Carlita Huarcaya. Víctor Fuentes. Muy bien. Shanique Hernández. Darisson Luque. Muy bien, chicos. Lucas Morales. Palabras mayores, ¿ah? Lucas Morales es palabras mayores. Casi nunca me llaman. Sayumi Rivera. Muy bien. Casi nunca me llaman. Lo que quiero ver aquí en mis padres. Entonces, miren ustedes esto de mis padres. El primero está con R a la derecha, Harley Everett. El segundo no es el verbo B, es el verbo llamar, call, a la izquierda. ¿Está bien? ¿Está recontraentendido o alguien no entendió en qué posición debe ir una debe de frecuencia? Yo creo que ya todos han entendido, ¿no es cierto? Y finalmente mi jefe, my boss. ¿Ya? Con usualmente. Ahí está el verbo B a la derecha. Y ahí está, has lunch, que significa almorzar. A ver, ¿quiénes han? Acá hay dos respuestas. Valeria Aliaga. No, suele no. Usualmente, ¿ya? Usualmente, Valeria. Usualmente. Mi jefe usualmente está en su oficina a esta hora, ¿no es cierto? Usualmente está en oficina. Shanika Hernández. Ajá. Y el segundo, ¿cómo sería el último, chicos? El último, ¿cómo sería? My boss usually has lunch at noon. Has lunch. Have lunch significa. ¿Alguien sabe qué significa have lunch? Almorzar. Almorzar. Muy bien, excelente. Almorzar. Entonces, ¿qué dice ahí? Mi jefe, ¿qué hace? En la última. A ver, ¿quién es el primero? Ahí está la respuesta. Nuevamente, Stephanie Sandoval, que nunca se da por vencida. Muy bien. Mi jefe está usualmente almorzando en el mediodía. La Carlita lo hizo perfecto. Mi jefe usualmente almuerza. Este, ¿por qué? ¿Por qué uno de ustedes ha puesto ahí, mi jefe usualmente está almorzando? Ahí en ningún momento está la palabra está, o sea, el verbo vi. Mi jefe usualmente almuerza al mediodía, así como Carlita. Muy bien. Jara también, perfecto. Stephanie Sandoval. Ajá, le faltó el mediodía, lo ha corregido. Muy bien. Y Shanique Hernández. Perfecto, chicos. Se ve que es un salón muy, pero muy colaborador. ¿Ya? Entonces, ahí está la explicación de la clase. No es una explicación muy difícil, como ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Y si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, porque tenemos todavía unos cinco minutos para irnos al break, me la hace de una vez, chicos. Hagan nomás sus preguntas. Profe, esto no he entendido, etcétera. Hagan sus preguntitas. Con mucho gusto yo les voy a poder atender, ¿ya? Y si no hay ninguna pregunta, ya pues seguimos entonces. ¿Alguien va a preguntar algo, chicos? A ver. ¿Alguien va a preguntar? Nadie. ¿Está clarito? Shanique Hernández dice, está papayita, piece of cake. Muy bien. Muy bien, chicos. Ay, ahí está la pregunta, chicos, ¿ah? Ahí está la pregunta, miren. ¿Qué dice Gutiérrez? Carlos Gabriel. Sí se entendió. Profesor, todo, ok, ok, claro, dice Leonel Maywa. Jarita, Almendrita, profesor, la palabra usually, también puede ser generalmente. Sí, sí, generalmente podría ser, ¿ya? Algo que vaya de acorde. Y eso que has preguntado, Almendra, me ha dado pie para una que viene en el temático. Me había olvidado de explicarles eso. Chicos, disculpen, miren, vamos de nuevo al asunto. Miren, gracias Almendra Jalda por preguntar. Miren, este, ¿dónde tenía eso? Ah, sí, acá, miren, ya, acá, miren, así, ya, miren, 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 miren lo que le veo, porque esto viene en el temático, miren, y justo Almendra pregunta. Estos de acá, como hemos dicho, sometimes está en la mitad, ¿no es cierto? 50%. Entonces, aquel que está en la mitad no tiene antónimo, o sea, lo contrario, pero los demás, las demás palabras sí, ¿entienden? Las demás palabras sí. Always, siempre, su antónimo, su contrario es never, nunca. Usually, usualmente, su contrario es hardly ever, casi nunca. Often, a menudo, su contrario es seldom, rara vez. ¿Está bien? O sea, su antónimo. Repito, el antónimo de always, siempre, es never, nunca. El antónimo de usually, usualmente, es hardly ever, casi nunca. El antónimo de often, a menudo, es seldom, rara vez, este, rara vez, ya, y sometimes no tiene antónimo, o sea, no tiene contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las preguntas del temático es esa, pues, ¿cuál es el antónimo de tal? No es estar, uy, y eso me hizo recordar porque ahorita Almendra dijo, generalmente podría ser antónimo, este, sinónimo, no antónimo, sino sinónimo, similar a usually. Pues, generalmente y usualmente son bastante sinónimo, ¿no? Por eso le digo sí, ¿ya? Entonces, hay algunos que son sinónimos y otros que son antónimos, ya, antónimos es lo contrario. Eso sería la explicación. Entonces, chicos, preferible ya de una vez son 11 y 6, exactamente 10 minutos, 11 y 16. Escúchenme, no sé si en otros, cómo se ha llevado el curso en otros, este, en otras, este, en otros cursos, en otros horarios, pero en el caso mío yo tengo la versión, este, de paga, o sea, la versión pro. Entonces, no necesitas estar apagando, volviendo a encender, reconectando, nada por el estilo, ¿ya? Para, para comenzar de una vez la clase, lo único que tienes que hacer es ir a tu lado izquierdo y apagar tu camarita y apagar tu, silenciar tu micrófono, nada más. Y regresar dentro de 10 minutos, nada más. No necesitas desconectarte ni nada por el estilo, ¿entendiste? La clase se sigue grabando de largo hasta que terminemos, ¿entendido? Muy bien, entonces nos vemos 10 minutos después, son 11 y 7, 11 y 17 nos vemos para la segunda parte donde ya hacemos el ejercicio, aparte de eso yo explico cómo vamos a trabajar con ejemplos y todas esas cositas, ¿ya? ¿Está bien? 11 y 17, chicos, nos vemos dentro de un ratito. Goodbye. Welcome back. Hola, chicos, nuevamente nos conectamos todos para reiniciar. Ya comieron su loncherita, ya terminaron todos sus alimentos. Y algunos tan cansados incluso. Ya, vamos a comenzar nuevamente, chicos. Ya van a eso, así rápido, quickly. Bien, este, sí, así muy bien, muy bien, chicos. Excelente participación de los chicos, aunque a algunos lo veo grandazos, ¿ah? Tan grande que no se le ve el rostro, ¿ya? Bien, vamos a comenzar explicando y el ejercicio lo vamos a hacer dentro de un ratito más, justo antes de que ya demos el temático, ¿ya? Vamos a conversar de algunas cosas para que ustedes sepan cómo viene en el curso de inglés. Miren, el temático. El temático dura 15 minutos y lo tomo yo minutos antes, es, repito, minutos antes de que termine mi clase. ¿A qué hora termina mi clase? Exactamente a las 12 en punto. Entonces, 11 y 55, 11 y 57, quizás a las 11 y 59 o 12, ya te estoy dando el temático, y dura 15 minutos, quiere decir que así yo me despido de ustedes y termine la clase, el formulario sigue abierto por 15 minutos. Ejemplo, son 11 y 57 y yo te lanzo el, 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 el balotario ya, el, el formulario, 11 y 57. Eso quiere decir que va a estar abierto hasta las 12 y 12 de la mañana, ¿ya? Hasta las 12 y 12 del mediodía. Tú sumas 11 y 57 más 15 minutos, 12 y 12. Pero el profesor ya se, ya se retiró hace rato, ya se despidió. Sí, pero el balotario, el formulario sigue abierto por 15 minutos. ¿Entendido? Muy bien. ¿Dónde te voy a mandar el, 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 el esto, el vínculo? En la sección chat, ¿ya? Yo te voy a anunciar y a ese momento que te envíe el balotario, el formulario de alumnos, por favor, que nadie se dirija a mí en el chat, por favor, que voy a mandar el, el, el link para el, para el formulario. Yo escribo el link, envío el link a todos ustedes, enviar a todos, pongo, envío a todos y comienzan ustedes, hacen clic en ese link, inmediatamente dan el formulario de cinco preguntas y una vez terminado, marcan enviar y listo. Ahora, hay algunos profesores que tengo entendido no conocen mucho de formularios, pero este, en el caso mío, me conozco al revés y al derecho del formulario, entonces no vayas a tratar de marcar dos veces porque no te va a dejar, ya, además tiene, este, es todo aleatorio, quiere decir que la pregunta uno tuyo, de tu compañero va a ser la cuatro, y del otro va a ser la tres, y del otro va a ser la cinco, y la opción A, para ti va a ser A, para el otro va a ser B, otro va a ser C, para otro va a ser D, ya, entonces es distinto porque la, el formulario lo permite así, ya, tampoco vas a tener ahí una, como otro profesor que pone ahí, este, cuánto puntaje sacaste, todo eso viene después porque primero tengo que enviarle el informe a la Miss Mixi, ya, entonces está bien hechecito el formulario, no es difícil, está bien sencillo para que lo hagas, pero principalmente, este, estas clases virtuales nos permiten a nosotros dar un salto, un avance, aunque ustedes no lo, no, no, ustedes, o nosotros todos en general, lo hemos visto esto de las plataformas virtuales como una especie de salir al paso, o salir del paso, o de repente una, este, una salida ante, ante la adversidad que hemos tenido, ¿no?, de esta, de este coronavirus, etcétera, pero en otros países es perfectamente normal las clases virtuales, en Japón, en Noruega, en Finlandia, los grandes países adelantados, utilizan las plataformas precisamente para la educación, porque nos permite interactuar con el alumno, poner videos, las, las clases son a colores para que tú veas las diferencias, o sea, es decir, todo una, este, una gama de facilidades para que el alumno pueda, este, autoformarse, ¿no es cierto?, no es, estas clases virtuales, según el Ministerio de Educación, en el currícula del 2017, dice de que el profesor debe pasar a convertirse de, de una persona que da, transmite conocimientos a una persona que acompaña, entonces nosotros tenemos que poco a poco acostumbrarnos, tanto ustedes alumnos como nosotros los profesores, a que el profesor es el que acompaña, el profesor te da ciertas cosas, ciertos matices, ciertas enseñanzas mínimas, y el alumno, en base a su investigación, en base, en base a su colaboración, en base a su, a sus ganas de querer ser alguien, comienza a investigar, abre el YouTube, abre el Facebook, o lo que sea para, ¿no?, para nutrirse, y eso conmigo es, es prácticamente una, una, este, este, como si, un hecho de vida real conmigo, porque yo no sabía nada, me acuerdo cuando mi amigo hace como 10 o 12 años se rió de mí cuando le dije, oh, eh, Johnny, hazme un favor, este, créame una cuenta de Facebook, pues, le dije, ¿qué? ¿todos saben crear una cuenta de Facebook? Se mató de risa, se mató de risa de mí. Hoy en día, chicos, domino, el, ese, donde tipea la secretaria, el InDesign, domino, ese, eso que ustedes vieron antes en la clase, o sea, domino InDesign, Adobe Illustrator, este, ¿cómo se llama? Premiere para hacer películas, las, algunas de las películas que ustedes han visto en el Internet son mías, es decir, audio, todo, fotografía, retocado, Photoshop, de todo. ¿Quién me lo ha enseñado? El Internet. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una maravilla esto de las clases virtuales, para mí es una maravilla, los alumnos participan, más que en el salón, más participan, entonces yo pienso de que estas clases virtuales han llegado, y no para irse, no para que algún día, digamos, no, ya las clases presenciales ya se han activado, ya el Ministerio dio permiso y ya, no. Yo creo que han llegado para quedarse, porque podríamos hacer una mixtura, podríamos hacer unas clases presenciales, cuando ya el Ministerio lo, lo, lo autorice, pero también estas clases son muy valiosas, ¿no? Como apoyo, podrían quedarse como apoyo ahí en las tardes, y etcétera. Entonces, todo depende de ti, pero si tú eres, ¿no? Disculpando la palabra, eres, te quieres pasar de vivo, ya, oye, llama por celular, oye, pásame la cuatro, ¿no? O este, la tarea, sí, me puedes pasar el archivo, ¿cuánto pesa? No pesa nada, sí, pásame el archivo en Word, pues, para yo presentarlo. Entonces, ahí estás, estás, este, no estás colaborando al objetivo que nosotros tenemos para ti, y ahí es donde estamos, estamos, este, mal, porque te estás formando mal a ti mismo o a ti misma. Entonces, chicos, yo quiero su colaboración, porque los jalados del temático van a tener un temático de recuperación que va a venir ahí en tareas, ahora les enseño dónde va a estar, ya, va a haber un temático de, pero ese temático tú tienes toda la tarde, o sea, yo lo voy a publicar a las dos de la tarde y tienes hasta las seis y media de la tarde para hacerlo, tienes cuatro horas y media. No me digas que vas a ser tan ridículo o ridícula de llamar a tu compañero teniendo cuatro horas y media para desarrollar un examen, ¿no es cierto? Y es el mismo temático que has jalado, tú la agarras, miras, abres el, 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 el traductor, miras, ah, esta palabra significa esto, ah, el otro, aquí, allá. Tienes tiempo de sobra para que lo puedas hacer bien, no tienes por qué estar llamando a nadie, fórmate a ti misma, a ti misma, aprende, dale, tú, porque eso te va a servir en el futuro, todas esas cositas a las que, cuáles tú te acostumbras, te va a servir en la universidad, a tomar notas, a investigar, en la universidad, los que tienen hermanos en la universidad, pregúntenle, todo es investigación, entonces, todo esto te va a ir dando pie para que tú puedas hacerlo, ¿ya? Pero eso de siempre estar pensando en hacer trampa, eso no va con un alumno del APU, un alumno del APU precisamente llega al APU por eso, porque quiere más, no porque quiere hacer trampa, porque quiere hacer trampa se va a otro colegio, pues mejor a un nacional, pero un alumno llega al APU porque quiere más, y en el APU puedes tener más, ¿te das cuenta? Entonces, un llamado a todos ustedes a que podamos colaborar así como están colaborando, la misa, este, y un ganina me ha hablado muy bien de ustedes, que participan mucho, y pues que participen todo lo que quieran, ¿ya? Solucionado entonces cuestión de temático, ¿ya? No se olviden, minutos antes de terminar tu temático, y se queda ahí abierto el formulario, hasta 15 minutos después de que, de iniciado el temático. Los que jalaron van a tener a partir de las 2 de la tarde el temático en la sección tareas del intranet, ahí en tareas, ahí van a tener el temático, ahí cada uno tiene su nombre, el temático va a decir, recuperación del temático, como esta semana es 11, ahí va a decir, recuperación del temático 11, ¿ya? Bajas el archivo que está en Word, en archivo Word, compatible, compatible quiere decir que lo puede abrir cualquier versión de Word, 2013, 16, 19, 2010, 2007, lo que quieras, ¿ya? No me vayas a decir, ah, profe, no lo pude abrir porque mi versión es antigua, mi computadora es esto, no, está en versión compatible, o sea, todos lo pueden abrir, y desarrollas, desarrollas ahí, y luego lo envías por donde lo recibiste, ¿entendiste? Por ahí mismo, por donde lo bajaste, por ahí mismo lo regresas, porque ahí te tengo que poner una nota, ahí yo, ahí al costadito, ahí para poner nota, ahí te tengo que calificar, ¿ya? Eso lo digo claro, porque hay algunos, profe, no lo puedo enviar, no podría ser por WhatsApp, profe, no lo puedo enviar a WhatsApp, profe, ya se lo di a la tutora, a la tutora ya se lo envié, no se lo he enviado, profe, no, no, eso no, ¿ya? Bajas por sección tareas, y por la misma sección tareas, donde lo bajaste, por ahí lo subes, por eso es de que solamente hasta las seis y media, porque ya entre las seis y veis siete, tengo que ya entregarle el reporte final de los temáticos a la misma, ya con todos los que ya dieron recuperación y todo, ¿quiénes dan recuperación? Los que tienen once o menos, ya, once, diez, nueve, ocho, siete, lo que sea, menos de once, once o menos, estás autorizado para dar recuperación, ¿ya? Uy, qué raro, me saqué dieciocho y acá aparece quince, profe, se ha equivocado, yo, no, yo te dije no des recuperación, porque solo dan recuperación los que tienen once o menos, y tú tienes dieciocho y diste la recuperación, sí, pero profe, es que no, no entendí bien, ah, ya, solamente si ahorita cuando sacas en este, en este, este, examen temático, sacas once o menos, puedes entrar a sección tareas, y bajas tu recuperación, das y lo entregas, ya, también pueden dar recuperación los que no han asistido a la clase, que también por algún problema técnico puede suceder, ¿no? A veces se va al internet, cosas así, y no puedes, no puedes, este, acceder al, al temático, entonces, previa comunicación con la tutora, o sea, con la mismitzi, no me venga a diar de frente, como el otro día un alumno dio de frente, dio su recuperación, y después, es que no, es que no pude asistir, no, pues, para eso tenemos una tutora, señorita tutora, no he podido ir, mire, he estado asistiendo gran parte de la clase, pero justo en la parte final se me fue el internet, no he dado el, no he dado el temático, no sé, entonces ya la mismitzi me comunica a mí, yo ya sé que alumnos tienen, tienen, este, excusa, porque, eh, problemas técnicos pueden haber, y el profesor está para comprender, por eso no está para jalar, por eso está para comprender, ya muy bien, mitzi, este, mismitzi, no hay ningún problema, estas son tres, cuatro alumnos que no han podido dar por problemas técnicos, se le entiende, ya la mis, conforme vaya pasando la semana, ya va a saber quién tiene cámara, quién no tiene cámara, qué problemas tiene uno, qué tipo de computadora tiene otro, ya eso, ya los tutores lo dominan en un par de semanas, ya, así que ya no, no hay que hacerse el vivo también ahí, de que cada rato quiere dar recuperación, ya, entonces está clarito el tema de recuperación, ahora, en esa misma sección tareas, donde vas a tener recuperación del temático, ahí dice recuperación del temático, ahí mismo va a venir la tarea también, homework, pero, ahí va a decir homework eleven, o sea, tarea once, entonces, no creo que tú, estando en segundo de secundaria, no vayas a saber la, la, la diferencia entre uno que dice recuperación de temático, y el otro que dice homework once, tarea once, ya, porque los alumnos de tercero, la primera vez que les dejé así, una confusión, bajaban la tarea, lo subían por recuperación, bajaban recuperación, y lo subían por tarea, total, que cuando yo abrí para, para este que estaba en tarea, era recuperación, este que estaba en recuperación, era tarea, total, que un ceviche ahí de esos mixtos, y eso, es realmente difícil para trabajar así, entonces, tú, el que va a la recuperación, mira ahí, que diga recuperación, por eso es que la tarea siempre lo subo recién en la noche, hoy día los jalados, cuando vean tarea, solo van a ver ahí, a las dos de la tarde, recuperación, del temático once, nada más eso van a ver, ya, no me estén después ahí escribiendo al whatsapp, profe, he abierto un tarea, si no está la tarea, ahí solo está la recuperación, no, recién a las siete de la noche, lo subo la tarea, para, para evitar que se cruce, para evitar que haya alumnos que se confundan, ya, pero si tú abres, a las siete y media de la noche, ahí sí vas a ver los dos, la recuperación, y encima la tarea arribita, ya, lógicamente recuperación, ya no vas a abrir, pero sí puedes ya comenzar a hacer tu tarea, ¿cuánto dura la tarea, profe? La tarea dura una semana, quiere decir que, lo que dejo hoy día, la tarea que voy a dejar hoy día, que abras a las siete y media de la noche, en tareas, va a durar hasta el próximo lunes en la noche, ya, tienes todos esos días, hasta el próximo lunes en la noche, para enviar tu tarea, ya, profe, ¿y después de eso puedo enviar? Sí, después de eso puedes enviar tu tarea, después de que vence el plazo, puedes enviar tu tarea, pero imposible de que te saques veinte, ya, te sacarás máximo dieciséis, si está recontra bien hecho, dieciséis, ya, ¿por qué? Porque está fuera de tiempo, y ahí al costadito, como hay para escribir, yo te voy a poner, fuera de tiempo, cuando diga fuera de tiempo, ya tú sabes que lo has entregado, después del plazo, que se ha establecido, que es de una semana, ya, una semana para hacer tu tarea, ¿entendido? Ya, entonces sí, sí puedes enviarlo después, ya, pero con menos nota, yo te lo recibo encantado, porque la oportunidad tiene que haber, pero también el alumno tiene que tener conciencia, de que hay reglas, y esas reglas tenemos que respetarlos, ¿para qué? ¿para qué se respetan las reglas? Para tener una mejor convivencia, para vivir en armonía, pues para eso son las reglas, si no, cada uno haría lo que le dé la gana, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ahora sí, va con mi, este, mi demostración en vivo, miren chicos, voy a compartir acá, la tarea, ¿cómo se entrega? Perfecto, buena pregunta, muy bien Francesquita Campos, igualito que lo que estoy explicando de los temas, de la recuperación de temáticos, igualito, bajas por tareas, y por ahí mismo por tareas lo subes, ¿está bien? porque esas tareas que yo les estoy dando están ligadas, o sea, yo los estoy ligando con un item dentro del registro, quiere decir que como tú lo has subido por el mismo tareas, tu tarea lo has subido por el mismo tareas por donde lo has bajado, cuando yo te ponga por decir 18, ese 18 inmediatamente se va a copiar al registro, ¿entienden? Entonces, si tú me mandas por el WhatsApp, ¿cómo te voy a poner la tarea si no me lo has enviado por el mismo tareas? ¿Cómo te pongo la tarea? Tengo que entrar, yo, entrar aparte a registro, y ahí recién ponerte manualmente tu tarea, no automáticamente, en cambio si tú lo regresas por el mismo tarea, la tarea va a estar en tareas por ahí mismo, por donde lo bajaste, por ahí lo regresas, entonces yo te pongo 16, y ese 16 inmediatamente pasa ya, lo registro directamente, ¿está bien? Por eso, Francesca, envíalo por el mismo sitio por donde lo has encontrado, ¿está bien? Claro, Doc quiere decir Word, pues, sí, eso mismo, qué inteligente el alumno Pierito López, Doc es lo mismo que decir Word, ¿ya? Salvatierra Sánchez, Briana, ¿dónde se encuentra lo que vamos a copiar? Todavía no lo he enviado, ahorita en el chat, yo te voy a enviar el link a cada uno de ustedes, para que den el temático, todavía no lo he enviado, ¿ya? Ahorita te vas a ver cómo es eso, miren, vamos a convertirme en pantalla, miren ustedes acá, miren, aquí habla virtual, abrimos habla virtual, acá tienen ustedes todos sus cursos a la izquierda, todos sus cursos, y vamos a tomar como ejemplo el tercero de secundaria B, ¿ya? Ah, pero en bimestre 2, vamos a bimestre 2, ahí está bimestre 2, tercero B, en el caso de ustedes, he visto el de un alumno, acá no dice inglés, 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 sino más bien cada uno de los cursos, ¿no? Física, química, biología, etcétera, etcétera, pero en el caso de los profesores, como yo soy de inglés, tengo todos los salones que tengo, todos estos salones los tengo, son míos, me toca dictar en ellos, ¿ya? Entonces vamos aquí, miren ustedes, esto de acá es lo normal, ustedes lo conocen perfectamente esto, acá está el link para entrar a alguna clase, hacen clic en conferencia, ir a conferencia, inmediatamente se abre el Zoom y ya, en contenido casi nunca pongo nada, salvo que tenga en contenido, repito, en contenido a veces doy alguna indicación, ¿ya? Chicos, estudien para el examen, lo que sea, ¿ya? Acá en contenido, en material de trabajo, miren, miren, material de trabajo, este es el que tienes que ver, miren, resumen, ¿ya? Resumen, en otros salones acá pongo pantallazos, por ejemplo a ustedes les voy a poner un pantallazo acá, de lo que hemos visto en la clase, ahí, colores, todo bien bonito, otra foto más acá, pero ahí va a decir picture, o sea, foto, picture one, picture two, foto, foto, lo único que tienes que copiar a tu cuaderno, la institución quiere que tú copies eso, es la palabra resumen, por eso es que yo le pongo ahí bien clarito, resumen, mira tú acá lo que dice, resumen semana 10, el tuyo va a decir, resumen semana 11, ese resumen lo abres, y lo copias a tu cuaderno, es como la, es como la pizarra que hace el profesor, ¿entendiste? Es como la pizarra que hace el profesor en las clases presenciales, y cuando dice, chicos, ya copian la pizarra, ¿sí o no? Igualito, eso en mi curso dice resumen, ¿ya? No sé cómo diré en otros cursos, pero en mi curso te va a decir resumen, ¿ya? Agarras y miras otras clases, miren, vamos a bajar la clase 9, miren, vamos a bajar la clase 9 de este mismo tercero, clase 9, material de trabajo, resumen, miren ustedes acá a la derecha, bajamos a la clase full, la clase 8, miren, material de trabajo, resumen, eso es lo que los alumnos van copiando, ya semana a semana, aparte del resumen, yo envío otras cosas más, miren, acá está el libro, dice el libro semana 10 tercero, no es todo el libro, solamente la semana 10, nomás le he cortado en PDF, y ahí está la semana 10, entonces tú haces clic y, y haces clic ahí, se abre el PDF de tuyo, mira, ahí está la, la clase de la semana 10 de los alumnos de tercero, ves, cierras tu ventana, abres el resumen, miren, y ahí está el resumen de la clase, con el tercero B me toca los sábados, sábado 25 de julio de 2020, lección 10, etcétera, esto lo copian los alumnos, ya, y donde dice tarea, dice sección tareas, que dice que acá no se hace la tarea, en el cuaderno no se hace la tarea, la tarea se hace en el formulario World, que yo te voy a enviar en la sección tareas, ¿entendido? solamente lo que ves acá, nomás lo copias, ya, y cuando pongas con Word tarea, pues no haces ninguna tarea acá, simplemente dices sección tareas, en el intranet, también, sección tareas, en el intranet, la tarea no va en el cuaderno, que inteligente, muy bien Carlitos Gutiérrez, la tarea no va en el cuaderno, la tarea va en el formulario World, que vas a bajar y regresar de la sección tareas, ¿ya? En el cuaderno solo van los resúmenes, nada más, en el caso tuyo, resumen 11, resumen 12, resumen 13, resumen 14, todos los resúmenes van en el cuaderno, ¿ya? Pero no las tareas, las tareas va en sección tareas, ¿ya? Foro, miren ustedes lo siguiente, foro, aquí en foro, yo publico todos los resultados de los temáticos, pero profe, ¿por qué hay dos resultados? Acá usted ha publicado dos resultados, cuando publico dos resultados, es el primero, es el que das a la hora de mi clase, terminando mi clase, y el segundo es ya modificado, con los alumnos que ya dieron la recuperación, ¿ya? Por eso que en algunos, este, publico dos veces, ¿ya? En este caso hay una vez nomás, ¿ya? Cuando publico dos veces, uno es lo que viste en la clase, y otro es incluido los que ya dieron recuperación, ¿bien? En este caso, mira, abrimos el, ahí está, todos estos alumnos dieron recuperación, esta es su nota, ahí está la nota, como ustedes pueden ver, por acá hay uno con cero dos, es si alguno tiene que dar recuperación, o ya habrá dado, porque este es de una clase pasada, en foro vas a encontrar entonces tus resultados, pero también le voy a, primerito, antes de ponerlo en foro, lo va a tener la mismitzi, y ella también, a veces las tutores mismas, comunican a los alumnos, ¿ya? Quienes son los jalados, quienes tienen que dar la recuperación, etcétera. Video clases, ahí subo el video, miren, acá está, ahí está el video, el video, hace clic en video, inmediatamente se abre la ventana, para que vea el video de la clase, y a esta clase que estamos grabando ahorita, va a ir en esta sección videos, y la sección tareas, ahí está, mira, a ver, recuperación del temático, ¿quiénes dan recuperación del temático? Los que jalaron en el temático, acá dice homework 10, y este, tarea 10, incluso todavía está el nombre de la clase, mira, now plus less, ahí está, ahí está el nombre de la clase, y acá le ha aumentado, en este caso, a ustedes no le va a venir, un balotario de evaluación de las semanas 8, 9 y 10, porque a los profesores nos pidieron un balotario que subiéramos la semana pasada, aunque luego al final inglés no vino, pero de todas maneras estábamos obligados a dar un balotario, por eso está el balotario, ¿dónde está todo esto? En la sección tareas, ¿ya? Aquí es donde la alumna Carla, creo que es la que preguntó ahorita, aquí es donde tienes que bajar tu tarea, no sé cómo será del alumno, porque uno debe ver aquí algo para que diga para descargar, ¿no? Descargas tu tarea, terminas tu tarea en Word, y lo vuelves a subir de nuevo, cosa que cuando yo ponga aquí calificar, miren ustedes, ponga calificar, y aquí está, miren ustedes en esta tarea, miren todos estos que dice ver tarea, ven ustedes aquí cuando dice ver tarea, esos son los que han enviado ya su tarea, ellos han enviado su tarea, ¿ves? ¿Cuántos han cumplido el tercero día del sábado, de este sábado? Una, dos, miren acá, ver tarea, entonces, ¿qué hago yo chicos? Miren, el alumno Marión Ato ha enviado su tarea, listo, agarro ver tarea, y acá dice descargar, ahí lo descargo su tarea, lo corrijo, y le pongo su nota acá, mira, acá al costadito, ahí le pongo su nota, ahí le pongo por ejemplo un 12, ya, ya, y cualquier cosita, aquí, supongamos que tú no has, pues supongamos que tú eres el alumno Diego Chávez, ya, tú eres el alumno Diego Chávez, y no has enviado tu tarea, y acá dice la fecha que has enviado, tú lo has enviado en destiempo, yo te di una semana, tú lo has enviado en 10 días, 15 días, ya, te pongo, ya no 20, pero lo has hecho bien bonito, te pongo 16, te pongo tu 16, y acá pongo, fuera de tiempo, fuera de tiempo, ahí está, fuera de tiempo, entonces el alumno ya sabe, acá sale la fecha en que tú envías, acá sale la hora, mira, a las 12 y 57 del día 3 de agosto del 2020, envió el alumno Tamina Abramón, ahí está, sale, a las 21 horas, a las 9 de la noche, mandó del día 30 de julio, el alumno Omarion Ato, se dan cuenta, entonces todo está acá, para eso sirve esto de las tareas, todo está ahí, y por eso es que yo quiero que ustedes también envíen, por medio de tareas, en formato Word, ¿está bien chicos? ¿entendieron? Muy bien, entonces está explicadito todo, ya, dejamos de compartir, y tenemos rápidamente, ya cualquier pregunta, encantado que lo hagan, no ahorita, porque ya vamos con el video, se supone que toda esta explicación, es porque es el primer día, que nos estamos viendo, pero este, la próxima vamos a, poner el video, y verlo con más calma, ¿no? Si hay alguna pregunta, como ahorita no hay tiempo ya, lo hacen a través del chat, seguramente ya la misma, habilitar un chat para el salón, como siempre lo hacen los demás tutores, ya, entonces ahí me hacen una pregunta, ya, vía WhatsApp, lo que sea, cualquier consulta, encantado, yo estoy para eso, para ayudarlos, ya, también, cualquier consulta, profe, esta parte no he entendido bien, encantado, les explico, ya, vamos entonces con el video, hay que tomar notas, se supone, o deben, o por favor, agarren un papelito, un lapicito, algo, para tomar notas, ya, así como el alumno Copacondori, que Alex, que ya está con su lapicito apuntando, ya, miren ustedes, acá va el video, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no, ¿qué? acá está, ya listo, miren, ahí va el video, es cortito nomás, miren, angela, peter, and love useful vocabulary angela is an english teacher, she is 28 years old, she is from los angeles california, but she lives in mexico city, angela likes going to the movies and dancing, she comes from a large family, she has three brothers and two sisters, she is outgoing and happy, peter is an architect from manchester, he is 26 years old, he loves cars and sports, he comes from a small family, he is an only child, he still lives with his parents, his friends say he is boring, because he stays at home all day long, watching soccer on TV, and playing video games, peter is tired of his life in manchester, he needs a change, out of nowhere, he takes some Spanish lessons, buys a one-way ticket, and flies to mexico city, and flies to mexico city. who have done the other salones that I teach, they really used to be accustomed to it, and now, and today, they have very good notes, yeah, no worries, yeah, no worries, you will be able to do it, because all of the students have done it, yeah, let's see you once again, listen, Angela, Peter, and Love, useful vocabulary, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esto es progresivo, ¿ya? Las primeras semanas no lo voy a ir tomando en cuenta, pero ya cuando ustedes estén en el nivel de los demás salones, ya estamos en la sexta, en el séptimo video por ello, lo entienden video de 5 o 6 minutos y lo hacen perfecto, imagínense ustedes, ¿ya? No se preocupen, ahorita no lo entienden muy bien y después poquito a poquito vamos a ir mejorando, ¿ya? Miren, vamos a lanzar las preguntas, ¿ya? Acá está, compartimos con todos y contestamos, chicos, pero como estamos un poquito de tiempo, vamos a ir viendo rápido. Acá está, iniciar votación. Ahí está. Tengo 39 alumnos, 0 votantes. El primero dice, ¿Cuántos años tiene Angela? 28, 29, 32. ¿28, 29 o 32? La pregunta 2 dice, ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a ella? ¿Traveling a México o dancing a movies? ¿Viajar y el país de México o bailar y los cines? El número 3, ¿Qué le gusta a él? ¿Cars and sports o Manchester and sports? ¿Carros y deportes o Manchester y deportes? Número 4, ¿A él le gusta Manchester? ¿Le gusta? Sí, sí le gusta, no, no le gusta. La 5, Angela es, Angela es, Outgoing significa extrovertido, y introvert significa introvertido, ¿Está bien? Manchester es una famosa ciudad en Inglaterra, ¿Ya? Manchester es una famosa ciudad en Inglaterra. Y justo ahí hay un equipo famoso también, ¿No? De esa ciudad, el Manchester United, y también el Manchester City, los dos. ¿Está bien? Así que todo el mundo debe conocer eso por cultura. No se olviden, Outgoing es extrovertida, introvertida, introvertida. Peter is outgoing introvert. Vamos a ver qué tal, ¿Ya? Vamos a ver qué tal lo hacemos. Van a ver ustedes que poco a poco les va a parecer sencillo. Yo, yo les digo porque lo he visto ya en el primer día, que se querían morir los demás salones. Profe, no entendemos nada. Ahora, muy bien que participan todos. Por eso digo, ahorita no vamos a tener ningún, ninguna nota, pero ya en la, a partir de la tercera semana, vamos a ir poniendo notas y avances de cada uno, ¿Ya? Porque esto me genera, esto que ustedes están votando, me genera a mí un reporte. ¿Quién marcó tal? ¿Quién marcó la otra pregunta? Y así sucesivamente. Hasta ahorita han votado dieciséis de treinta y nueve. Estamos en el cuarenta y uno por ciento, chicos. Seguimos avanzando. Vámonos. Vamos que tenemos un minuto nada más, porque ya tenemos que lanzar el, el temático, ¿Ya? Marquen de una vez. Ya tenemos veintidós de treinta y nueve. Estamos en el cincuenta y seis por ciento, chicos, de votaciones. La alumna Kelly Conga está sumamente concentrada ahí. Mira tus, tus notas nomás, este, Kelly. Mira tú lo que has apuntado. El que no le des a mi alumnito, este, a ver si ya le creció el pelo a Morales. A ver qué dice acá. Carlitos Gutiérrez se entendió muy bien, aunque un poquito confundido por la pronunciación, pero entendió bien. O se entendió bien. Ahorita no es, no es con nota todavía, Balvin. Cuando sea con nota, ahí sí, los que tienen algún problema para votar por motivos de conexión o lo que sea, tienen que hacérmelo saber para luego no ponerles mala nota, ¿Ya? Ahorita todavía no es con nota, pero a partir del tercer video, de la tercera semana que nos veamos, ahí ya vamos a ir calificando ya a los chicos, ¿Ya? Ahorita todavía no, no importa si no, pero después ya tienen que decirme, profe, no, no pude votar porque tuve algún problema, ¿Ya? Muy bien, treinta y nueve, treinta y nueve, cerramos en quince segundos, chicos. Vamos, nos apuramos, nos apuramos, que ya estamos terminando. A la cuenta de tres cerramos, ¿Ya? One, two, treinta y siete de treinta y nueve, solo faltan dos. Ya está, listo, se acabó, treinta y nueve, treinta y nueve, cien por ciento votado. Finalizar la votación, finalizamos la votación, y compartimos para que vean ustedes ahí. Ahí está, chicos, lo que han votado ustedes. How old is Angela? Ahí fallamos por poquito, pero me intriga saber quiénes son los trece que sí marcaron bien. Ángela tiene veintiocho años, ¿Ya? Veintiocho años. Trece alumnos contestaron bien. Ahí parece que Shanik Hernández ha contestado bien. También Balvin, muy bien. What does she like? ¿A qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta? Perfecto, chicos. Ahí sí, lo hicieron muy bien, veintidós alumnos. Dancing and Movies. A ella le gusta mucho bailar y los cines. Le encanta a ella bailar y los cines. Entonces, ahí veintidós, muy bien ahí, ¿Ah? ¿Qué le gusta a él? Carros y deportes. Perfecto, chicos. Ahí también, ¿Ves? De tres preguntas, dos buenas ya tienen ahí, en la mayoría me refiero. ¿Ya? En la cuatro. Does he like Manchester? ¿A él le gusta Manchester? No le gusta Manchester. Qué pena. Ahí la respuesta es no, he doesn't. No le gusta Manchester. Por eso se va a México, porque está aburrido en Manchester. Dice, no le gusta la ciudad. Por eso él viaja a México e incluso toma lecciones de español para que le entiendan allá cuando llegue a México. Ten cuenta. No le gusta Manchester. Por eso es que arriba en la tres, dice, ¿A qué le gusta? Los carros y los deportes. No Manchester y deportes. Ten cuenta. Entonces, ahí hemos fallado. Angela is outgoing. Es extrovertida. Perfecto. Perfecto. Treinta y un. Buenas. Qué lindo. Eso sí está perfecto. Y Peter is introvert. Pedro es introvertido. Perfecto. La seis, perfecto. La cinco, perfecto. La cuatro fallaron. La tres está perfecta. La dos también. Entonces, de seis preguntas, la mayoría aprobó en cuatro y desaprobó en dos. Eso, para comenzar, es muy bueno, muy bueno. cuatro de seis en la primera vez. La mayoría es muy bueno y por eso los voy a hacer como hago en otros salones. Ya agarro y pongo mi mano al frente. Miren ustedes, para aplaudirlos a todos ustedes. Miren ustedes aquí. Lo que pasa es que no sé calcular bien ahí. Ahí está un aplauso para todos ustedes. Muy bien, chicos, por hacerlo muy bonito el primer día. Muy bien. Ahora, como son las doce y acabó mi clase, voy a lanzar el temático. Ahí nomás, que nadie me escriba, que nadie me escriba, chicos, porque voy a lanzar inmediatamente el temático. ¿Dónde estás? Temático, ¿dónde estás? A ver acá. Inglés, colegio, secundaria, ahí está segundo A, semana once, y ahí está el temático. Abrimos el temático, enviar, acortamos el link para que no sea muy grande, y lo enviamos a mis queridos alumnos. Ya no me hablen, he dicho, ya no me hablen en el chat, ya, a todos en la reunión. Ahí nomás, ¿ah? listo, miren ustedes ahí, a todos, ahí está su link, hagan clic en ese link, y den el temático, chicos. Tienen 15 minutos, son 12 y 2, hasta las 12 y 17, va a estar abierto ese temático. Si tú quieres enviar 12 y 20, 12 y 22, ahí te va a salir. Ya no se puede enviar, porque el dueño del temático cerró los envíos, ¿ya? Entonces, tienes hasta las 12 y 17 para enviar, ¿ya? 15 minutos, hazlo con paciencia, con calma, ¿ya? Marca, marca, bien bonito, y luego haz clic en enviar. Yo ya me estoy despidiendo, porque son las 12 y 2, y tengo ya que preparar mi siguiente clase, que es 12 y media, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes, y a la Miss Mitzi también, muchas gracias, y cualquier pregunta, ya saben ustedes, háganla sin ningún tipo de, este, ya simplemente pregunten, porque para eso estoy para, para ayudarlos. Muchísimas gracias, goodbye, nos vemos chicos, chao.